Un clásico de Alicante aquí Un clasicazo Ese Fox contra ese... ¿Cómo has quedado? Bueno, yo no tengo nada que decir Los resultados de hoy Hablan por sí solos Pues ya está La gente que decía que Kiyan es muy alto, que si no sé qué Bueno, igual el que estaba alto no era Kiyan ¿Tenéis un cargador de móvil? Yo no ¿Tenéis un cargador de móvil? ¡Kiyan! ¿Alguien tiene un cargador de móvil? ¿Es lo que digo? ¡Joder! ¡Joder, madre mía! Bueno, vamos ahí Classic Fox versus... Slout Fox, Slout Ah, sí Bueno, cuenta de todo JL contra Kiyan Bueno, de todo se sabe Que ha habido una rivalidad La solución de JL y Kiyan Y bueno, últimamente El maldito estaba positivo para Kiyan Pero en el último Mirtia Fue muy random, ¿eh? Fue un poco también Pero ganó JL Y desde entonces ha estado un poco... Milteado Milteado es la palabra Pero si yo no soy de 5 No, no No es de 5 Y bueno, y ahora Esta es la venganza de Kiyan Fue parte de JL para demostrar que está por encima Y... Muy poquito, muy poquito ¿Es cosa mía o Kiyan está jugando súper bien? Kiyan es mejor de lo que la gente creyó Solamente que es Kiyan O sea... O sea... Guau Guau, es buenísimo Kiyan O sea... No me habría imaginado Que pudiese alcanzar este nivel Al menos cuando juega contra mí No me da la sensación de que sea tan bueno Ahora digo que... La mentalidad de Kiyan es un poco volátil en ese sentido Sí Y también es Didicom Que se queja mucho de Didicom ¡Uh! Que spike más precioso Perfectamente ejecutado por parte de JL Ha hecho exactamente lo que tenía que hacer Cuando tenía que hacerlo Guau, guau Me mola muchísimo que empiece a meter Más Dires En... En contra del Wire En algunas situaciones Cuando está más En... Eh... Es un poco... A una distancia media Es para... Eh... No conectas O sea, no hace tanto daño Pero tiene dos posibilidades O le echas offstage a Cloud Que es increíble esta matchup Echarle offstage Por el hecho de que gaste el límite O simplemente porque muchas veces El upper es más lento Y no llega a conectar de todo Sí Uyuyuyuyuyuyuyuy Eso matará Y... No Por 1% Estoy seguro que eso ha resultado Por 1% Sí, sí, sí Ha sido justo Lo siguiente Y ese Kay que le cata el Rod Acero Eso tampoco Tampoco O sea Le falta nada para morir Normal get up ahí Y JL diciendo, estos son mis backers, cómetelo si quieres Pero dice Killian en un momento Este es el mío que tampoco está nada mal Te digo una cosa Veo esto A un backer de Fox Veo esto y me recuerda Al clásico piti claro robo Luigi Con cloud, bueno Uy, que bien la ha cazado ahí Muy greedy Killian Todos super cuidadosos Y lo que más me gusta de este matchup Es el neutral Muy rápido Lanzándose todo el rato ataques A la cara, demostrando Tengo frame data, tengo rango Los dos con una frame data de la hostia Quizás cloud gana en este matchup Por el tema de poder gimpearlo con el neutral Estoy seguro en este matchup Porque Fox tiene muchísima velocidad Out of gear para opciones como el upfield El last attack Le puede cazar muy bien los landings Pero también es cierto que los ataques de cloud Tienen más knockback Que es lo que le jode A Fox No estoy seguro del todo Yo creo que es un matchup que es bastante even La verdad No sé No sé Por lo que me decía Piticla Le da bastante asco A ver Es para ser complicado Porque cloud es cloud Pero Al menos Mucho Emi Kaleo, por ejemplo Dice que sí Emi Kaleo dice que sí Sí Guau Es que realmente Tú te puedes pensarlo Y qué persona se puede castigar Las otras opciones de cloud Como Fox Es que yo que sé A veces Me da la sensación de que Si matara un poquito más Fox Oh, no, no, no No buscamos más a Fox Por favor Sí No, no ¿Cómo vas a buscamos más a Fox, hombre? Lo han nerfeado en Ultimate Pero muchísimo O sea Quien quedó Quien quedó Quien quedó Quien quedó Quien quedó Quien quedó No, la gente dice que sigue siendo High tier de la demo Eh, no No, o sea Yo también creía que Pac-Man sería High tier Y tal Pero No Yo creo que Fox Simplemente es un personaje Muy burro En todos los juegos que ha habido Si no llegas en Brawl Por el ¿Cómo se llama? Perdón Por el Climax y Meta Knight El personaje habría sido perfectamente viable Al fin y al cabo Sí Pero el de Fox tiene un diseño en sí Es decir Teniendo un upkill Como no le pongan el upkill Frame 10 o algo así Una opción A dos kill Como en la espalda También es cierto que El upkill que tiene Fox Aquí Es muy bueno También No tiene nada que ver con el de Brawl El up El upkill Mucho peor, está claro El de Brawl Mucho peor El de Brawl Sí Fox La voz Como la tengo Yo mira Hoy la tenía reventada Pero me he tomado Una infusión de jengibre Y la tengo nueva ¿Entiendes? ¿Dónde la ha pagado? No era de Mercadona Era de ¿Dónde era? ¿De Charter? De un supermercado Mientras hablamos de infusiones La cosa sigue avanzando A ver A mí me va bien Porque así No me desconcentro Si tienes algún dolor O estás enfermo De normal Sueles jugar peor Pero porque No pones la plena atención En el juego Claro Estás totalmente abstraído Al fin y al cabo Claro, claro A mí me ha pasado Sí Hace poco Con un Mirtia Aposté que le pasó un día Contra mí Se lo trató también bastante Sí Hay una apuesta Que ha salido mal Para Kiyan Sí Ay, ahí podía haberle hecho Tomás Sí, estaba buscando La RID de la RID Ahí Kiyan lo que me sorprende Es que Te da la impresión De que Va más rápido Que Titicla Pues Titicla Sí Intenta Sí, es defensivo Pero intenta hacer parones Sí Cambios de ritmo Del juego rápido Hay que hacer cambios de ritmo Para descolocarte un poquito Pero Sinceramente Yo creo que Como está jugando Kiyan Puede incluso Ser más óptimo Con Fox puede ser Porque al fin y al cabo Fox es el personaje Si fuera con otro personaje No Pero con Fox ¿Cuánto van ahora? Pues 1-1 La igualdad de Alicantina Veremos otro 3-2 Por la mínima ¿Qué opinas, Xevi? Veremos que no Espero que cuanto antes Se aclare Mejor Para la mezcla de cada jugador Yo te lo digo También te digo una cosa También te digo una cosa Yo te digo un 2-2 Que tengo ahora un tesoro O un mentero Porque te Debería Debería Para hacer el último Tornado de Alicante Dice mucho Sobre estos dos jugadores Uy Que mal Yo te digo una cosa Sinceramente El cloud de De JL Me parece mejor Que el de Robo Luigi A modo A modo de Espacio Y a modo de Movilidad A ver También es verdad que es el main ¿No? El de JL El de Robo Luigi Al fin y al cabo Pues exactamente Lo va a mandar al melee otra vez ¿Qué pasa? Estas dos personas Aunque saben muchísimo Muchísimo del juego No están acostumbradas A A que venga Alguien Y Como que les pare un poquito O les corte el rollo Alguien de su nivel Por eso decirlo ¿No? Un poquito más incluso Que venga Que venga Que venga y les diga Oye No sois tan buenos Mi trago ¿No? Ya Pero bueno Mientras les des Resultados Pero O sea JL Cuando ganó a Riddel Me dio a entender Que ha mejorado muchísimo Y que No solo él También alicante Me conste que la victoria Contra Riddel Dice que es Mi tap mía Porque si tuvimos Dos horas live Llegando Que iba yo Contra su cloud Le expliqué Todo lo que hacía mal Del matchup Fue un momento Pues ¿Sabes qué? La primera vez que gané La primera vez que gané Una a Robo Luigi También fue Mitad mío Mitad De Pepe Space Porque estuvimos Estuvimos Mucho tiempo Pero muchísimo tiempo Mirando la frame data Mirando las cosas Que yo podía castigar Uy Como jugarle Fox acaba O sea Kiyan acaba de remontar Completamente la partida ¿Eh? Este Fox Le ha metido tres uppers En cadena Creo Tía de especial Sí, yo creía Que la iba a ganar Jota Lyle Fue en Naira Rothschild Muriendo de esa parte Detrás Era O sea Bota Eso era un 10 más Estaba muerto Estaba muerto No se le había ocurrido Al ser Lyle No podía tequear Por como estaba Llega por la puerta Uy ¿Qué mal había hecho Kiyan aquí? Uy Esto está muerto Está muerto Sí No Para ti Yo creo que sí Pero ves A por él Ha hecho Sideville Ha metido para atrás Un poquito Y ha muerto por eso No se yo Igual si hubiera hecho Otro ángulo Habría sobrevivido Claro Estaba en un bucle Y todo el rato Dicioso Sí Yo habría ido A por él Aunque doliese Pero bien Le ha servido Le ha servido Exacto 2 a 1 Para José Luis 2 a 1 Para JL O José Luis A-S-D-F-G 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 La cosa es decir José Luis Correctamente Y luego José Luis Es que Va a ver Correcto a menos correcto Primero está José Luis Que es su nombre Sí Después está JL Vale Las iniciales Buen nick José Luis A-S-D-F-G Y luego JL JL Bueno Bueno Todas las teclas del ordenador Exacto Desde la A A a la F ¿No? A-S-D-F-G No No, no, no Todas las teclas del ordenador Pulsadas por niño Bueno, bueno, bueno Mientras comentamos que esto ya es la última partida Por ahora Sí, 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 sí Exacto Es como dice nuestro compañero Miguel La bola de partido para Kiyan Si no consigue remontar esto Ay, ay, ay Buena P-Out of Shield Es una opción que O ese downer que casi mata por arriba en campo Me podría decir que ha salvado entonces el mapa Uy, me ha gustado el Wallyampense que ha hecho Sí, que ha cambiado un poquito el timing para que JL no se quise tan preparado quizá Ese tipo de tonterías Pueden decantar la partida No va a matar todavía Uy, ahí sí Me ha hecho muy mal ahí Kiyan Uf, uf, uf Me ha encantado el Dire porque Es una situación Que muchos Fox habrían optado por hacer De Cache Attack Y a lo mejor Quizá era... Se encendió Hostia, ah, vale No está ahí JL no sobrevive No sobrevive Por poco Creo que lo ha hecho mal Porque sí que llegaba si no hubiese tenido el parón de momentum con el límite Sí, si hubiese saltado y... Simplemente hubiese vuelto normal Creo que sí que ya alcanzaba Pero haber tenido ese parón de la velocidad aérea Creo que es lo que la ha condenado Pero bueno Ya, pero Fox también puede hacer un downer más Claro, ahí es Pero al fin y al cabo Prefieres que el otro lo haga bien a que lo hagas mal tú Claro, ¿no? Sí, o sea Y que tenía que perder Claro Conservar la stock contra Fox Es muy importante Es súper importante Es que es un personaje que te saca tanto en tanto tiempo que... O sea, es como que tienes dos oportunidades De fastidiarle la partida ¿Sabes? Y tienes que en una de esas dos stocks Rascar mucho porcentaje Yo creo que si Fox Se jugara con tres stocks Sería más malo ¿Más malo? Puede ser Por el hecho de que el Vortex no sea tan bien Y Shake también Ahí está 3-1 para José Luis Vamos a meter más big por aquí Quizá el SID 5 Estaba correcto la última vez ¿Eh, Chevy? No diré nada delante de mi abogado Bueno, me voy a jugar contra JL Un placer Suerte, tío Gracias